Bueno, a continuación vamos a grabar en el siguiente tutorial para el registro de nuestro curso de IBM Recibieron dos correos, el primero dice ingresa a IBM y tiene como portada esta imagen Y el otro archivo dice IBM Cloud for Students, entonces este es un tutorial para sus estudiantes Pero nos vamos a enfocar en el primero, el IBM Academic Initiative Ok, vamos a ir haciéndolo de la mano y nuestra primera instrucción es el registro en ibm.onthetop.com Entonces vamos a tratar de esta página Dice que la página es ibm.onthetop.com Entonces nos redirige a Academic Initiative Y el tutorial nos pide que nos registremos con el correo institucional La recomendación que les damos en este tutorial es que todo el tiempo estemos utilizando el correo institucional Para que sea más fácil el seguimiento de sus cuentas A lo largo de este tutorial vamos a crear un par de cuentas Así que es importante que lo hagan con su correo institucional Entonces vamos a ir a la parte de registro Vamos a crear una nueva cuenta Entonces en la página de aquí vamos a darle clic en registrar Está en la parte superior derecha Nos piden una cuenta de verificación Bueno, vamos a poner nuestro correo institucional En mi caso es elias.morales.arroba.itpuebla.edu.mx Ok, vamos a ingresar su correo de ustedes institucional Y nos aparece la siguiente leyenda Dice que este correo no fue No fue enlistado, no fue proveído por la organización Así que necesitamos poner un email válido por la organización Ok, mi error está aquí Dice que si te puebla .edu Entonces si te puebla Si la e .edu Ahora sí continuar Y me dice que si está registrado Entonces vamos a rellenar todo esto Voy a ponerle pause para poder avanzar un poco Ok, he rellenado los campos que me pide como nombre, apellidos Aquí ponemos sus dos apellidos Su correo institucional Su correo institucional Y en password les recomendamos que tenga al menos 6 caracteres de largo Y que sea de preferencia un password que recuerden Ok Eso ayudará mucho cuando estemos entrando y saliendo de sus sesiones Entonces hagamos de esto lo más fácil de recordar Un password que ya ocupe Ahora la última parte que tienen que rellenar es A qué grupo tienen que pertenecer aquí Y hay tres opciones Estudiantes, Facultad o Staff En el caso de los maestros vamos a hacer Facultad En el caso de los estudiantes, Students Vamos a habilitar las dos palomitas de aquí Y lo último que vamos a hacer va a ser darle clic en esta pestaña que dice I'm not a robot Y nos van a pedir ciertas preguntas Van a variar dependiendo de la insucesión Por ejemplo aquí me piden que le dé clic o que seleccione Donde hay chimeneas Entonces en este caso sería esta y esta Es la única chimenea que hay Le doy next Me pide que seleccione todos los cuadros con luces de tráfico Entonces vamos a seleccionar todos los cuadros con luces de tráfico Y listo ya aparece una palomita verde y le damos en registro Ahora vamos a leer cuidadosamente Dice que gracias por registrarse Que la cuenta está pendiente de verificación Que algunas órdenes han sido listadas Entonces sobre elegibilidad Organización Grupo al que pertenecemos Método de verificación Dice que un correo Y el estatus Aquí me parece sin verificación Y que esto expira hasta el 24 de este mes O sea nada más me dan el día de hoy para verificarlo Entonces voy a ir a mi correo institucional Voy a revisar mi correo institucional Entonces generalmente vamos a encontrarlo en la carpeta de otros O en la carpeta de spam Entonces en mi caso está en la carpeta de otros Vamos a abrir el mail Y me dice Ese es un mensaje autogenerado Por favor confirme que este es su correo Que proporciono en IBM Entonces le vamos a dar clic Y me abrí una ventana En donde al parecer ya se validó Ok Entonces me dice que mi dirección de correo Ha sido exitosamente verificada Ok Ahora vamos con el siguiente paso De nuestro tutorial Ya que fue verificada nuestra cuenta Vamos a ir A donde dice Faculty staff Entonces vamos a seleccionar Faculty staff Ok Y nos dice que Demos clic en IBM Cloud Entonces tiene que ser este iconito Aquí está el iconito de IBM Cloud Le damos clic Y nos abre la siguiente ventana Dice que Tenemos un promo De prueba de 12 meses Vamos a ingresar un código ¿Sale? Entonces El tutorial nos dice Que Vamos a darle clic en donde dice Añadir al carrito Que es el icono de compra color verde Que está en la parte derecha Aquí se encuentra Debajo de donde dice free Vamos a decirle añadir al carrito Y nos va a aparecer esta ventana Entonces Como paso número 5 Vamos a dar clic En la parte donde dice Check out Para poder hacer el pedido Dice que es nuestro código Vamos a dar check out Y nos aparece Bueno la política Sobre de quien es elegible Las definiciones de El contrato Todo esto lo puede leer con calma Pueden incluso pedir que se descargue Como un pdf Si así lo quieren ¿Sale? Y el tutorial nos dice Que demos clic en aceptar Entonces vamos a dar clic en aceptar Y nos aparece la siguiente ventana Entonces en esta ventana Nos van a pedir algunos campos Para rellenar En nuestro caso dice que Se complete el formulario correspondiente Al uso del código promocional Entonces en nuestro caso En donde dice What level are you instructing Are you using At the research of these assets Nos dice pues este En que nivel estamos enseñando En este caso o usándolo Vamos a ponerle A undergraduate Que están estudiando la universidad En la segunda opción Que dice Which college department Did you teach or perform Research through Aquí vamos a poner El área en el que están desarrollándose Dando clases o trabajando En mi caso sería ingeniería What is the name of the courses Research here for Please include courses Number if applicable En esta sección Nos están pidiendo que Cuál es el nombre De Su curso que van a tomar De La investigación que van a desarrollar En nuestro caso sería Big Data Y el otro Que lo tenemos aquí En el correo Que nos mandó El ingeniero Son Data analytics regression Aquí está Data privacy And data analytics regression Entonces Vamos a Copiarlos tal como están Dice que separados por una coma Aquí no hay tanto problema No hay tanto problema Si copiamos y pegamos No hay tanto problema Los copiamos Luego nos preguntan Which topic most closely Relates to your course content Research or effort Entonces de todos los cursos Cuál es el que más Acerca a su área de De desarrollo A su área de diseñanza A su área de estudio Entonces aquí tenemos Blockchain Cloud Commerce Cognitive Data analysis Entonces vamos a elegir En este caso Data analytics Y por último Este no tiene Una obligatoriedad Dice Entonces aquí es Si estamos ofreciéndolo En una página De la universidad Pero como todavía No tenemos eso Dice que Respondamos Not applicable Entonces copiamos Not applicable Y lo pegamos aquí Ya que tenemos eso Le damos en continuar Ok Acerca del content information El tutorial nos dice Que verifiquen Que sea su información Y vamos a Dar clic en Proceed with Or Sale Entonces Está mi nombre Está mis apellidos Está mi correo institucional Tengo activado Las dos palomitas Está mi código Que estoy solicitando Y le voy a dar Proceed with Or Ok Ahora me dice que Que mi orden Se ha solicitado Que se me ha enviado Un email De confirmación Y si necesitan Una factura Pueden Solicitarla acá Ok Dice que Tenemos más Información En nuestra cuenta Aquí está El número de orden Vayan anotándolos Todos estos números Por si los necesitan Y este es muy importante El promo code Entonces Vamos a copiar Este promo code Que nos acaban de dar Lo voy a copiar En un blog de notas Para no tenerlo Ahí a la mano Y Vamos a continuar Con el siguiente paso En el siguiente paso Nos Dice Que vamos a recibir Un correo Esta vez De Bluemix.nat Entonces Vamos a verificar Nuestro correo Institucional Para checar Que este Que este correo Llegó Aquí tenemos El correo Y Aquí dice Para Su detalle Su código Ok Aquí está El paso Número 1 Dice que Nos vamos a registrar En IBM Cloud Vamos a darle Clic en registrar Nos va a abrir Esta página Que se parece Mucho a la anterior Entonces Como es la primera vez Vamos a Poner nuestro Correo institucional Le damos Clic en la flechita Vamos a colocar Nuestra información México Y una contraseña Que hemos estado Utilizando Puede ser la misma Que hemos estado Utilizando Al menos 6 caracteres Dice que Pueden utilizar Mi información Para ofrecerme Servicios Por correo Por teléfono Aquí pueden dejarlo Como quieran Algo que me está diciendo Es que El password Debe de contener Al menos De 8 a 31 caracteres Con al menos Una mayúscula Una minúscula Un número Y un carácter especial Entonces voy a agregarle Un carácter especial Que fue lo que me faltó Entonces sea importante Una mayúscula Una minúscula Al menos 8 caracteres Y un carácter especial Puede ser un punto Puede ser una diagonal Puede ser un corchete Lo que ustedes quieran Traten de guardar Estas contraseñas Porque luego Hacen falta Ya que tenemos Nuestra información Vamos a darle En crear cuenta Recuerden que Esta es nuestra Segunda cuenta Esta es la de Bluemix Para activar Nuestro código De preferencia Pues vayan Guardando Sus contraseñas Ok Ahora me dice Que gracias Por mi registro Que cheque mi correo Para ver si me llegó Una confirmación Entonces voy a regresar A mi correo Voy a darle En actualizar Y vamos a ver Si nos llegó algo Ok Al parecer Aún no me ha llegado Una confirmación De este De este correo Dice No puedes encontrar El correo En reenvíalo De nuevo Entonces vamos a Pedirle que lo reenvíe Dice que ya se reenvió A veces el servidor Del tech Tarda un poco Así que Ténganle paciencia Algo muy importante Que queremos hacer Es que a veces Tenemos que buscar En la papelera De spam Entonces vamos a darle En más Vamos a buscar En correo basura Y efectivamente El correo institucional Reconoce como Correo basura El de cloud Entonces seleccionamos Este Le vamos a decir Que no es Que no es correo basura Que no es spam Y que muestra El contenido Entonces Aquí me dice Que gracias por unirme A IBM Cloud Vamos a confirmar Nuestra cuenta Es muy importante Que revisen Estas bandejas Para asegurarse Que llegó el correo A veces no nos llegan A la bandeja de entrada Dice que ha sido un éxito Que nos podemos Ingresar a la página Vamos a darle Ingresar Nos dice Que acerca De la privacidad De sus datos Pueden leerlo Con calma Sobre como Se maneja Su información Confirmar Que tiene Más de 16 años Y le damos Clic en proceder Ok Y ya tenemos Nuestra cuenta De IBM Cloud Que parece así Y de acuerdo A nuestro tutorial Dice Que Tenemos que Ir A la parte Que dice Manage Unbilling Y después Use a billing Applied code Entonces Vamos a la parte Que dice Manage Que está aquí En la parte superior Vamos clic ahí And billing and usage And billing Entonces aquí vamos a ingresar Nuestra forma de pago Que en este caso Es un código promocional Ok Y nos dice El tutorial Que vamos a ingresar Nuestro promo Nuestro Código Ok Dice Apply code En la parte de abajo Vamos a darle Apply code Y vamos a ingresar Y vamos a ingresar Y vamos a ingresar El código Que generamos Hace un momento Que es este de aquí Copiamos Lo pegamos Y le damos Aplicar Dice que Los siguientes casos Cambios han sido Realizados en su cuenta Se convierte en una cuenta De prueba Y me dan 8 GB de almacenamiento En la nube Le damos cerrar Y aquí ya me aparecen Mis códigos Activados Ahora El siguiente paso Es regresar a IBM on the hub Dot com Iniciar sesión Y hacer clic En la flecha situada Junto al nombre De usuario Esquina superior Derecha Y a continuación En cuenta Y pedidos Entonces vamos a regresar A En the hub Que es esta de acá En el usuario Y aquí está En cuentas y pedidos Vamos a darle clic aquí Recuerden que esta fue La primera página Que abrimos Aquí está mi Número de orden Mi código Y el tutorial Nos dice Que le vamos a dar clic En Ver detalles Entonces vamos a darle clic En ver detalles Y Vamos a poder utilizar Nuestro ticket Entonces vamos a darle En get started Y nos dice que Lo mismo que nos dijo Hace rato Que nos registremos En IBM Cloud Que le vayamos a Manage And building usage Y que le demos Clic en apply Dice que después De aplicar esto Actualicemos la página Y nos va a aparecer Un icono de calendario Entonces Vamos a ver Si es cierto En el caso De IBM Cloud Que está aquí Vamos a actualizar Ok Dice que son 360 días De prueba Vamos a actualizar Aquí también Se supone que ya Se supone que ya se aplicó Ok Vamos a checar Que esté bien el código Aquí está nuestro código Vamos a ver Si nos mandaron un correo Ok Todavía no hemos recibido Nada Al menos No nada nuevo Esto ya lo hicimos No sé por qué No nos está dejando Dice que ya está en uso Feature code Description Applied Ok Ok Lo que vamos a hacer A continuación Es tratar de desloguearnos Y volvernos a loguear Nombre de usuario Con el correo institucional Su contraseña Vamos a entrar IBM Cloud Ahora sí Vamos a añadir Al carrito Dice que Ya hemos ordenado Este producto Vamos a ver Aquí está Ver detalles Vamos a ver Nos sigue diciendo esto Que empecemos En Cloud Que falta Nuestro registro Ya lo aceptamos Ya manejamos Bill and Usage Y vamos a utilizar El de promo code En el check apply Vamos a ver Aquí está El dashboard Nos vamos a manage Bill and Usage Billing Ok Esto sí Ha caducado Billing Canload Login Bueno Como lo pueden ver No nos está dejando Otra opción Así que lo que vamos a hacer Es lo que dice Nuestro tutorial En caso de que Usa licencia De Bluemix Para profesores Que no activa Tienen Que no tienen Activa su cuenta gratis Bueno Entonces vamos a Solicitar Que no las activen Para eso Vamos a abrir Un caso Entonces vamos a Billing Account Nuestra cuenta De IBM Y vamos a Nuestro número De De factura Que no es De factura En realidad El de nosotros Es de orden Y lo tenemos Aquí Ok Lo copiamos Pegamos Entonces somos United States South Just a Cloud Loud promo Code A People A A Gracias. Entonces nos pide la sugerencia que hagamos una descripción similar. La cuenta de Bluemix ha caducado. Vamos hacer algo aquí. Vamos hacer algo. Vamos hacer algo. Gracias por ver el video.